Por primera vez se está dando que los directores de Vendimia podemos dirigir en formato audiovisual, que interesante, ¿no? Ese lenguaje, ese cruce de lenguajes. Volver a ver el tren, fundamentalmente, volver a ver personas que viajan en un tren, ya es impactante, ya es maravilloso. Entonces, esta cosa de que podamos ver y volver al pasado en el presente es sumamente interesante y encontrarnos o reencontrarnos con estos nuestros antepasados también es fundamental. Lo podríamos encuadrar en el género de lo épico, así como podemos ver Juego de Tronos, por ejemplo, que eran miles de miles de miles de miles de extras, actores y de gente que está en coreografías de lucha. Acá son coreografías, pero coreografías de baile, digo. Entonces, esa mezcla es épico, es épico encontrarnos con los mil bailarines, artistas, músicos, gente que trabaja en Vendimia, pero ahora en este formato, ¿no? Que la cámara los va a tomar en un primer plano o en un plano más grande, pero que es achicado, después en una pantalla grande. Eso es maravilloso, creo que verdaderamente es épico. Esperemos que el público pueda apreciar tamaña, tarea de todos los que están haciendo esto posible. Me parecía como súper importante contar la llegada de los inmigrantes. Básicamente, los dos temas importantes que atravesamos, el tema de la identidad y el tema del trabajo. Y bueno, los dos tienen que ver con eso, ¿no? Con una llegada, con culturas diferentes que se mezclan, con idiomas diferentes, con gente encontrándose, con gente encontrándose sola en un lugar nuevo. Entonces, bueno, todo eso se cuenta un poco en esta primera escena. En este momento debemos ser unos 120 personas entre arte, vestuario, porque además estamos trabajando época, lo cual tiene como muchísima complejidad, sobre todo eso a nivel de arte y vestuario, pero también a nivel de la locación, de las puestas de cámara. Así que sí, somos muchas personas, tenemos una gran cantidad de bailarines, lo cual hace que todo florezca porque se ve súper hermoso. Y nos parecía muy importante tomar esto tan clásico de la vendimia que son las danzas.